El sector turístico en Cuba está en auge y los cubanos reciben con los brazos abiertos a los visitantes, especialmente la generación más joven. Nosotros la juventud pensamos en el futuro y queremos que el futuro, las buenas generaciones que vengan, sigan la misma ley, que los americanos, que vengan a Cuba, que vengan a conocer las lindas ciudades de nosotros, del país de Cuba, y tengan comunicación con nosotros los cubanos. Sin embargo, se teme que la entrada repentina de tantos turistas pueda tener un impacto negativo en la arquitectura y la identidad cubana. Por eso muchos se apresuran a visitar la isla antes de que ésta cambie. Vinimos justamente porque queríamos estar antes de que se llene de estadounidenses y el turismo se americanice. Queremos ver la Cuba de verdad antes de que se sature de turistas. Pero otros opinan que eso no pasará, aunque la isla se inunde de franquicias como McDonald's o Starbucks. Esto no lo cambia a nadie, hija. Nadie lo cambia. Aunque quieran. Y mira que han querido. Esto no lo cambia a nadie. El gran reto ahora es mostrar la Cuba real. Hasta ahora la experiencia de viaje ha sido limitada. El turismo cautivo. Un turista que está en un callo, que tiene una programación realizada para que no salga del callo, y evidentemente el individuo pasa por Cuba, pero Cuba no pasa por él. Los cubanos quieren demostrar que su país no es solo Varadero y La Habana. Toda la isla posee un gran valor histórico y quizá ahora sea el momento oportuno para que Cuba se muestre en su plenitud. ¡Gracias! ¡Gracias!